Y bueno ya nos estamos conectando, voy a darle aquí unos segunditos para que salga el anuncio ese que siempre sale Y debemos estar ya listos para empezar Acabo de meter la pata Y perfecto, ya les damos las gracias a todos por esperar aquí, que han esperado bastante tiempo, y hoy tenemos una edición bastante especial de Rocket Adictos, tenemos a Lucas Moreira tenemos a el general, al gran Pavonator, y obviamente todos ellos conmigo somos los Rocket Adictos yo soy el Chamaco09 y estamos listos para empezar nuestro podcast que hoy vamos a estar hablando de algo que muchos, muchos, muchos de los jugadores han estado pidiendo por mucho tiempo ya, realmente mucho tiempo, que son los Power Rankings de Rocket League en Sudamérica así que primero les damos la bienvenida a todos, muchachos ¿cómo están? ¿cómo se encuentran hoy? no todos a la vez por favor pues yo bien, a gusto gracias hoy es mi día de descanso, así que estoy muy fachoso muchachos y todo pero hoy es como mi fin de semana, así que ojalá y me disculpen pero aquí muy emocionados por hacer los primeros Power Rankings que van a estar muy interesantes, yo creo que más que nada va a ser una guerra de opiniones aquí porque creo que todos aquí opinamos muy diferente, lo cual está muy bien lo cual está muy muy bien, pero va a estar muy interesante este podcast, creo yo ¿y qué tal? ah mira, sí, está jugando a la final de la Mokit, podríamos esperar un ratito ¿quién está jugando Mokit? el Mokito ¿otra vez? esos chavos son unas balas pero, ¿hoy es quién juega ahorita? o sea, digo, ¿en qué modo? ¿hoy es de 3 contra 3 o de 1 contra 1? 1 vs 1 1 vs 1 está jugando C contra Kylan el Best of 5 y acaba de ganar Kylan así que malas noticias para C, es Best of 5, van 0-0, así que creo que podemos continuar y lo vamos aquí diciendo como van pasando, ¿no? porque todos ya empezamos con el podcast, así que pues ni modo de pararlo a medias digo yo como ustedes prefieran yo aquí pongo el juego y les voy diciendo como van, si quieren va ganando 1-0 Kylan pero bueno Lucas, ¿cómo estás? sí alrededor de 17% ¿17%? sí, de comprensión ah, ok, de comprensión 0.5 ok, 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 so bueno podemos intentar hablar en inglés lo que estábamos diciendo, bueno, tenemos aquí a las cuatro personas que son parte de del grupo que va a hacer estos primeros Power Rankings nos tomamos la libertad no tomamos ninguna libertad, realmente fue Freedom que nos escogió y le dijeron a nominarnos, así que y nos metió un cuarto y dijeron, oigan, váyanse a pelear, órale sí y tenemos el problema, no es ningún problema realmente, pero para hacer el podcast somos tres hispanoparlantes y Lucas que habla portugués e inglés y pues vamos a intentar de que Lucas nos entienda pero está entendiendo alrededor de un 25% de lo que hablamos, así que vamos a tener que traducirlo un poco ah, 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 ah Yo diría que mostremos los rankings y vayamos detallando a ver por qué nos parece bien la lista que quedó. Ok, si vamos a mostrar los rankings aquí, me están poniendo esto difícil porque yo con mis supercapacidades de... Como te digo? De 0BS te tengo problemas. Con el 0BS tengo problemas. Si no les puedo pasar el link. Lo tengo abierto simplemente no lo trabajo bien. Ponle en Captura de ventana Y escoges La ventana web Y lo pones ahí encima Esa sería la versión fácil 2 a 0 va perdiéndose En el segundo juego del mejor De 5 muchachos Faltan todavía 3 minutos 45 Del segundo juego Así que esperamos que pueda remontar Se va a remontar muchachos Ay wey Te mientes pues aquí esperando Estoy teniendo muchos problemas realmente Con el lobby Pero problema grave ¿Qué le estás poniendo? Captura de ventana ¿no? ¿Captura de ventana? Y luego ponle en propiedades Ahí te va a poner como La lista Y escoges la ventana web Ahí te va a salir Si usas Chrome Sale como chrome.exe Creo que la deben estar viendo ahí Ahí debe de salir A ver Voy a poner el streaming Sí, ahí sale perfecto Ahí está Ahí está caballeros Ese básicamente es nuestro Power Ranking Del 1 al 10 Tenemos en primer lugar A A Nox Tenemos Segundo lugar Black Dragons CMB Tercer lugar Bloodlust Wings Advancing Challenges Colossal Gaming Flying Forever NCG Esports Que antes era Outfox Y Wrecking Crew En el número 10 Y por último Una mención de honor Que sería STX Skills at max No sé quién quiera empezar Es correcto Pues si quieres Tú Tú empieza Y nosotros ya vamos ahí Siguiendo el ritmo A ver ¿Qué te parece? Digo igual Y pues en base A A Tu Power Ranking ¿No? Sí Mi Power Ranking Los primeros tres Es obviamente La parte más difícil Y Y yo tengo que decir Que en mi Selección Ya yo tenía A KDM O'Bus Como primer lugar Simplemente Por Por lo que yo creo que es La capacidad que tienen La Lo que pueden hacer ¿No? Individualmente cada uno Para mí Tienen los mejores jugadores No estoy diciendo Que Que le ganan A cada uno De los jugadores De los demás equipos Individualmente 100% Pero En la suma De 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 habilidad Creo que ellos Son el que más El que más habilidad tienen Y Llevan mucho tiempo jugando Espérate Germán Estoy intentando Poner El Power Ranking De Chamaco Para que salga En orden Para que salga En su orden Pero bueno Bueno ya lo quité De la pantalla Así que no No importa Ah bueno Si Pues cada M.O.Bus Más bien Lo puse Por lo que Creo que pueden hacer Lo único que les falta En mi opinión Es consistencia Constancia Mantenerse todo el tiempo Dominando Cada vez Y eso es lo que Le ha faltado Un poco Pero siendo Siendo justo Le ha faltado A todos los equipos A veces vemos A Black Dragons Que fallan A Nox Que fallan Sin embargo No me puedo quejar De El orden Porque Ellos ganaron Rock Street Pero perdieron YSL Dos veces Corrida Y en el Round Robin No quedaron Primer lugar Quedaron creo que Tercero Así que bueno No me puedo quejar Esa era mi opinión Segundo lugar Tenía Nox Y tercer lugar A Black Dragons Siento que Nox Ha sido el más consistente De los tres Y Y por eso Los puse en segundo lugar Pero realmente Pues Estoy contento Con eso No hay problema ¿Qué piensan ustedes? ¿Sobre tu top 3? No, no Sobre cómo quedó ahí Cómo lo escogimos No Pues creo que Sí Sí quedó Justo Creo que Nox Es un equipo Que ha surgido Muy últimamente Hablando del último mes Mes y medio A lo mejor Que sabíamos Que era un equipo Que tiene mucho potencial Y que tiene mucho nivel De juego Sin embargo Siempre se había Quedado Corto Contra Black Dragons Y cada DMO Boost En este mes y medio En este mes y medio Yo creo que sí Ha probado Que ha subido Su nivel De juego Por mucho Este Ya 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 lo probó Llegando A Bueno Ganando Ya los dos ESL Contra El mismo equipo Que es Black Dragons Que es el equipo Más de antaño Que tenemos En Sudamérica Este Pero creo que Nox Creo que quedó En primero Por lo tanto Que ha jugado bien Y también Por el potencial Que aún le falta Por demostrarnos Este Black Dragons Para mí Sinceramente Yo creo que Es un equipo Obviamente Que sabemos Yo creo Que los cuatro Que es el equipo Más sólido Que hay Han estado jugando Desde Dios sabe cuándo Los tres juntos Incluso creo que Los cuatro juntos Junto con Duo Black Dragons Es un equipo Muy profesional Porque hace Sus prácticas Hace sus Screams Compite mucho Y Internacional En ¿Cómo se llama? Pues en Mocky En House Party En Todos Horneos En donde Compite Contra Oceanía Contra Estados Unidos Y incluso Contra Europa Entonces Creo que Black Dragons Es un equipo Muy profesional Por su Su Enfoque Pero Como igual Ya estaba yo Diciendo Hace como Un mes Y medio Que Black Dragons Ya se está Quedando corto De Nox Y KMU Bus Sin embargo Creo que Ese top Tres Está muy Bien fijado Creo que Ese top Tres Está muy Bien fijado Para Ellos tres Sin embargo Creo que Con el tiempo Va a ir Rotando Y rotando Y rotando Ese Ese Es mi Punto De Vista En cuanto A ese Top Tres O incluso Cuatro Creo que Incluso Cuatro Está muy Bien Puesto Ese Top Cuatro Bloodloss Ha sido Muy Inconsistente Sin embargo Creo que Tiene Plus El nivel Para Seguir Jugando Muy Bien Y A buen Nivel Del Cinco Para Abajo Yo Creo que Vamos A ver Muy Muchas Vueltas En Los Siguientes Power Rankings Vamos A ver Muchas Vueltas Por Ahí Bueno En mi Caso Del Uno Al Cuatro Es Exactamente Con Con Los Votos Que hice Nox Desde Que Apareció Como Villos Quad No Hizo Nada Más Que Arrasar Siempre Apareciendo En El Podio Top Dos O Saliendo Campeón Black Dragons Un Equipo Ya El Viejo No Problem Siempre Participando En Torneos Internacionales Siempre Dando La Cara Siempre Mostrando El teamwork Que Tienen Mostrando La Química Que Tienen De Los Jugadores Academy Boost Un Poco Más Errático Pero No Por Eso No Es Uno De Los Grandes Tequila Firefox Sec Que Reemplazó Nacho Otros Que Están A pesar De No Participar En Torneos Internacionales Siempre En Rock Street Dieron La Cara Y Bueno En El Caso De Blolo Que Fue La Sorpresa De Esta Liga Profesional De Zafadores Ya Los Conocíamos Hace Bastante Pero Terminaron De Dar El Toque Acá En La Liga Profesional Todos Me Si Todos Hicimos Exactamente El Cuarto Puesto Para Ellos Porque Se Lo Merece Sinceramente I Don Know If Lucas You Want To Something Well Have Talked About STX Yet No No We're Just Talking About Top Three Basically And Top Four I Would Like To Say Something About Top Three Because I Was The Only One Who Put Black Dragons At The Top Right Yeah Well The Reason Why I Did It Goes Against What Frieden Just Said A Moment Ago He Said That Power Rankies Are Supposed To Show What People Think Right Now How People Play Right And I Kind Of Considered The Past A Little Bit Too Much I Think Nox Right Now Plays Better Than Most Teams Of Course Against Most Teams Not Only The Top Three And Black Dragons Are Doing As Great As They Did Like Two Weeks Ago Maybe Three Weeks Ago You Know The Passing Plays Aren't As Great As They Used To Be But They Are Still Incredibly Consistent Team And Nox Is Getting Like The Tournaments Against Them And Other Teams Better Than Them Right Now So Maybe 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 I Should Change Nox To First And Black Germans To Second It Will Be Too Late Nox Too late It's Not Too late Because We Haven't Published This Yet In Reddit I Mean It's Cool And It Wouldn't Change Anything So It's It's Fine Básicamente En Un Resumen Lo que Dijo Lucas No Voy A Decirlo Todo Exactamente Pero Él Se Dejo Llevar Bastante Por El Pasado Donde El Pasado Black Dragon Ser El Más Dominante Pero Estoy Diciendo Que Ahora Nox Realmente Es El Más Que Está Dominando Así Que En Los Torneos El Power Ranking Debe Ser Algo Que Marque El Momento Que Estamos Ahora La Última Semana El Último Mes Por Así Decirlo No Mucho Más Y Si Es De Es De El Admite Que Nox Es Fuera A Cambiar Entonces Su Su Voto Pues Lo Podría Nox Número Uno Y Black Dragons Número Dos Lo Lo Cual Haría Que Todos Menos Yo Pusieran De Esa Manera El El Ranking Yo Sería El Único Anormal Aquí En El Grupo Que Pone A CMB Primero Y Entonces Nox Segundo Y Black Dragons Tercero Lo Único Que Dice Eso En Mi Pero Eso Es Hoy Quién Sabe Si Mañana Quién Sabe Si En Un Mes Y Creo Que Es Lo Más Importante ¿No? Eso Es Hoy Hoy Por Hoy Hoy Quién Sabe Si En Dos Semanas El Power Ranking Cambie Y Nuestra Opinión Cambie Quién Sabe Eso Cambia Mucho Así Que Eso Creo Que Más De Decir Como Híjole Pues Creo Que Si Juegan Uno Por Escalar En Los Power Rankings Que Al Final Es El Objetivo Si Estoy De Acuerdo La Idea Es Motivarlos A que Sigan Mejorando Eso Si Es Realmente Eso Realmente Eso Número Cuatro Todos Estamos De Acuerdo Entonces Que Es El Equipo De Bloodloss Ha Estado Jugando Muy Bien Simplemente Le falta Un Le falta Un poquito Un toque De Mantenerse Motivado Todo el Tiempo Y creo Que Están Teniendo Un poco De Problemas Con Cambios De Jugadores No Se Si Están De Acuerdo Con Eso Quizás Si pudieran Mantenerse Con Un Roster Un Poquito Más Seguro Podrían Practicar Un Poco Más Y Mejorar Pero Le Falta Un Poco Para Llegar A Top 3 Todavía Si Están Es Un Mundo Diferente A A Los Demás Si Me Preguntan A mí Creo Que Están Muy Por Encima De De Los Demás Sin Embargo El Juego De Rocket League Este Es Un Juego Casi Instantáneo Eso Puede Cambiar En Un Mes O En Dos Meses Dependiendo De 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 La Madurez De Cada Equipo Yo Creo Que Yo Creo Que Black Dragons Y Nox Este Como estaba Diciendo Antes Es Un Equipo Muy Maduro Que Se Toma Las Cosas Muy En Serio En Cuanto A Sus Prácticas Muy En Serio En Cuanto A Su Estrategia A Sus Screams A Su Profesionalidad Como Equipo Ellos Ya Se Sienten Como Un Equipo Profesional Creo Que Eso Es Dar Un Paso Muy Por Encima De Todos Los Chavos Que Hoy Están Jugando En Un Equipo Que Está Aquí En Los Power Rankings Creo Que No Es Tanto El Cambio De Nivel Que Si Hay Una Diferencia Pero Es Más El Hecho De Hacer Un Shift En Ese Cambio De Mentalidad Y Decir Oye Vamos A Ser Un Equipo Profesional Y Hay Que Comportarnos Como Profesionales Creo Que Eso Es Algo En Donde Black Dragons Y Nox Creo Que Que Exceden A Los Demás Equipos Y Este Y Pues Eso Creo Que Para Mí Esa Esa La Diferencia En El Top 3 Ahí Como Una Mención Este Especial Creo Que Black Dragons A mí Me Encanta Estoy Enamorado De Ellos Porque Han Tenido Una Consistencia Increíble Desde Hace Mucho Tiempo Han Jugado Mucho Han Practicado Mucho Han Conseguido Mucho Y Van Por Mucho Más A mí Black Dragons Se Me Hace El Equipo Más Consistente De Sudamérica Y Que Posiblemente Pueda Llegar A La Competencia Internacional Otra 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 Closa Que Sobre Black Dragons Es Que Nunca Cambiaron De Juegos Siempre Fue Los Mimos Cuatro Cosa Que El Resto Estuvo Todo El Tiempo Conociendo Nuevas Caras Y Eso Es lo Que Está Pasando Ahora Con Los Equipos Que Se Van Sumando Son Equipos Jóvenes Que No Conocen El Estilo De Juego De Cada Uno A La Van Terminar Siendo Iguales O Mejores Que Black Dragons Obviamente Pero Bueno Eso Es lo Que Hay Por El Momento Me Imagino Que Más Adelante Bloodlast Si Siguen Jugando Con 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 Equipo Que Tienen Ahora De Aber Camper Brother First Y Dudu Pueden Llegar Muy Lejos Y Es Más Me Imagino Pueden Llegar A Tomar Un Lugar En Top 3 Lo Que Quiere Añadir Es Que Bloodlast Si Está Practicando Nos Mencionaron En Su Última Entrevista Con Nos Otros Aquí Que Tienen Su Horario De Prácticas Diarios Entonces Yo Creo Que Están Haciendo El Paso Correcto De Hecho Hoy Estuve También Hablando Con Lance Y Me Mencionó Que Cayo Está En Búsqueda De Compración A Computadora Para Entonces El Equipo Pueda Y Van Bien Porque En El Tiempo De Dos Semanas Han Conseguido 250 Dólares Que La ESL Paga En Más Tiempo Y Nosotros Lo Vamos A Hacer En La Siguiente Semana Pero Van Bien Creo Que Si Se Puede Hacer Ahora Con La ESL Creo Que Nos Abre Muchas Puertas A Nosotros Como Organizadores Y A Los Jugadores Para Financiar Esa Clase De Pagos De Inversión Que En Realidad Si Se Necesitan Para Ser Un Jugador Profesional Necesita Sus Herramientas Profesionales Y La ESL Que Bueno Que Ya Lo Hizo En Serio Creo Que Nos Va A Ayudar Muchisísimo Ahora Hay Que Explotar Eso Digo Hablando Sobre Organización Un Paréntesis Muy Chiquito Así Que Lo Que Estaba Diciendo Los Equipos Por Lo Menos Black Dragons Nox Y Bloodloss Están Haciendo Su Trabajo De Practicar Más A Menudo Freedom Dice Que Quizás No Están Practicando Tanto Como Quisieran Pero Sabemos Que Van A Hacer Su A Lograr Hacerlo Faltaría Entonces Que Los Otros Equipos Tengan Un Poco Más De Consistencia En Sus Roster En Sus Jugadores Eso Es Lo Desarrollo Entre Ellos Y Es Lo Que Está Fallando Lucas I Don't Know If You Want To Add Something Else Before We Move On To The Rest Of The Rankings No No I Agree Bloodloss Could Be Fighting For The Third Or Second Spot But Since They Don't Practice Every Day Actually They Don't Practice I Don't Think They Practice Every Week Like In Screams Yes Right Only Ranked And That's Actually No That That's It's A Problem Let's Be Fract That's A Problem You Need To Practice Against Other Professional Teams Like Get Black Dragons Get CMB Get Wings Get Other You Know Professional Teams And Practice Every Week That's What Is Keeping Them From The Top That's What I Think Because They Are Capable So Lucas Dice Que Blood Dos Podría Estar Mejor Del Número Cuatro Podría Subir Más En Los Rankings Si Practicar A Menudo Y Cuando Dice Practicar No Solamente Ir A Jugar Ranked Entre Ellos Sino Es Hacer El Scream Lo Que Yo Digo El Fogueo En Puerto Rico Es Practicar Con Jugar Un Scream Es Como Diría Es Simular Una Serie En Un Torneo Porque Jugar Un Rank Es Solamente Un Juego Y Se Acabó En Una Serie Tú Tienes El Mejor De Tres El Mejor De Cinco El Mejor De Siete Y Entonces Tienes Que A Ese Equipo Contra Quien Estás Jugando Lo Que Funciona En El Primer Juego No Necesariamente Funciona En El Segundo Y Tienes Que Hacer Es Cambios Un Tanto Así Que Creo Que Si Es Una Experiencia Diferente Y Eso Era Otra Cosa Que Se Me Olvidado Y Quería Mencionar Otra Razón Por La Cual Yo Puse CMV Número Uno Ellos Perdieron En ESL Pero ESL No Es Un Torneo De Doble Eliminación Es Un Torneo De Eliminación Sencilla En El Caso De Rock Street Te Da Más Espacio Para Para Volver Y Reivindicarte Escalar La Montaña De Nuevo Y Ellos Lo Lograron Hacer Varias Veces Inclusive Ayer Lo Lograron Hacer Ayer Estaban Perdiendo La Primera Ronda Tuvieron Problemas Técnicos Realmente Y Llegaron Hasta La Final Y Volvieron Allí Yo Creo Que Es Un Equipo Que Trabajan Mejor Más Tarde En El Día Que Empezando La El Los Primeros Juegos No es Excusa Realmente Simplemente Me mantengo Con mi Con mi Pick Sigo Teniendo Número Uno Pero No estoy De acuerdo Con el Ranking No voy A Opegetar Eso Algo Más General Antes De Pasar Próximo No Sobre El Bueno Quinto Lugar Quinto Lugar Tenemos A Wings En Sexto Lugar Advancing Challenges Y Básicamente Desde El Cinco Hasta El Diez El Único Equipo Que Tenemos Que Estaba En La Liga Profesional Es Advancing Challenges Recordamos Que La Liga Profesional Es Rock Street Tenía Ocho Equipos Y Solamente Tenemos Desde El Quinto Lugar Hasta El Décimo Lugar Un Equipo Profesional Y Me Me Gutería Que Habláramos Al Respecto De Eso Explicáramos Por qué Bueno Si me Permiten En La Liga Semiprofesional Vimos Muchísimo Talento Yo No Me Esperaba Tener Un Top Cuatro Tan 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 Peleado Como Lo Vimos Yo Creía Que Iba A Estar Wings Outfox Y Flying Forever Y Ya Están Esos Tres Peleando Pero Apareció Rekin Apareció Colossal En La Última Apareció TT Kill Que Ahora Bueno Se llama Shark Sport Y La Verdad Que Nos Dieron De Todo Team Over Time Apareció Ahí Mal Boost Esos Dos Equipos Chilinos Jugaron Muy Bien Hubo De Todo Un Un Popurri Podríamos Decir Y Es más A mi Opinión Hay varios De esos Equipos De la Liga Profesional Que Están Sobre Los Equipos De la Liga Pro Que No Llegaron Al Top 10 Lucas I Didn't Understand Sorry So Basically I'm Saying That From The Rankings From 5 To 10 We Only Have One Team From The Pro League From The Rocket Street Pro League Which Is Advancing Challenges The Rest Of The Teams Are From The Semi Pro League I Don't Know If You Wanted To Add Something About That Well I Was Checking Which Teams Were In The Pro League And I Wasn't Sure If Some Of Those Things Still Playing Right In The Past Week And Two Weeks I Haven't Seen Some Of The Teams Playing In ESL Which Happened Twice I Haven't Seen Them In Rocket Street And Most Of Those Teams Actually Haven't Seen Playing Like Colossal I Know They Are Good But How Good I Haven't Seen Playing Before I Haven't Played Against The Whole Team Together So I Can That's My Problem I Am Not A Caster I Haven't Seen Every Team Playing Against Who I Haven't Seen Most Of Those Teams Performance Against Each Other So It's Really Hard For Me To Just As A Player Oh Ah Yo Falto Ah Perdón Perdón Este Creo Que Ese Tema De Que Del Cinco Para Abajo Hay Solo Un Profesional Creo Que Demuestra Mucho El Hecho De Que Hay Mucho Talento En Sud América Y Que Apenas Están Empezando A Surgir Que Apenas Están Empezando A Salir Jugadores De Muchos Lados Que No Conocíamos Y También Yo Y Creo Que Ya Me Conocen Lo 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 Bastante Como Para Acordarse A A Me Gusta Mucho La Historia De Wrecking Crew Wrecking Crew Un Equipo Que Empezó Hace Medio Año A lo Mejor Un Poco Más Como Jugadores Muy Casuales Jugadores De Un Nivel Muy Promedio Y Están En El Número 10 Del Power Ranking Eso Demuestra Qué Tan Rápido Se Mueve Este Juego Y Aparte Por Lo Mismo Pues El Talento Que De Verdad Hay En Sudamérica No Este Por Otro Lado Solo Hablando De La Liga Semiprofesional De Rocket Street Este Me 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 Gusto Y Me Encantó Ver Que Los Últimos Puestos Estuvieron Muy Peleados Que Estuvo Interesantísimo Que Desde Las Semifinales Ya Ya No Veías Una Liga Semiprofesional Ya Estabas Viendo A Equipos Que Podían Ser Profesionales Era Justo Lo Que Queríamos En Rocket Street Que Ese Talento Empezara A Surgir De La Gente Que Sabíamos Que Aún No Es Conocida Pero Que Sabemos Que Tiene El Talento Para Jugar Y Que Se Juntasen Que Armaran Un Equipo Que Consiguieran Un Nombre Súper Feliz Con Resultados En La Liga Semiprofesional En La Liga Semiprofesional Vimos Que Que El Equipo Wings Está Jugando Increíblemente Tan Increíblemente Que No Solo Ya Saltó A La Liga Profesional Sino Que En Los Power Rankings Ya Saltó Hasta El Lugar Número 5 Eso Quiere Decir Que Ya Venían Ya Desde Atrás Jugando Pero Apenas Empezaron Competir A Un Nivel Más Alto Y Lo Están Haciendo Muy Bien Ahora Creo Que Lo Interesante Si Los Power Rankings Son Fieles A En Realidad Como Estos Jugadores Juegan Este Creo Que Entonces Pues Estaríamos Viendo En La Liga Profesional Este Una Rotación Bastante Amplia Eso Quiere Decir Que Entonces Si El Lugar Número Tres Va A Jugar Contra El Número Seis De La Liga Profesional Tiene Tiene Una Buena Oportunidad De En Realidad Subir A La Liga Profesional Y Es Justamente Lo Que Queremos Ver Ahí No Este Este Como Para Acabar Este Estuvimos Viendo En Este Mes De La Liga Semiprofesional Que Que Equipos Como Alpux Que Equipos Como Winks Que Equipos Una Reputación Y Este Y Eso Me Gusta Mucho Porque Eso Porque Eso Y Impulsa Más Al Hecho De Conseguir Un Sponsor Que Te Ayude Promoviéndote Como Mínimo No Este Y Los Equipos Profesionales Bueno Los Equipos Que Están Abajo Que Ya Ni Siquiera Están En El Power Ranking Este Creo Que Los Equipos Que Están Subiendo Tienen Que Tomar Como Experiencia Que No Por Estar Allá Arriba Te Vas A Quedar Allá Arriba No Este Hay Más Gente Que Incluso Tiene Mucho Talento Y Como Estos Equipos Van Empezar A Surgir Más Y Más Y La Competencia Se Va A Poner Más Férrea Así Que Yo Lo Tomaría Como Una Experiencia De Oye Estamos Viendo Que Los Equipos Profesionales Se Están Cayendo Mínimo Los Últimos Cinco Y Nosotros Queremos Estar Arriba Pues Hay Que Meterle Como Equipos Profesionales Otra Cosa Que Habría Que Notar Es Que Dos Equipos Profesionales Exa Y Se Desvanecieron Y Que Algunos De Esos Jugadores Están Pasando A Los Equipos De La Liga Semiprofesional Como Por Ejemplo Monks Ahora Se Iba Incorporada Colossal Gaming Así Que Va A Ser Un Plus En La Escuadra No Se Si Los Chicos De MTDA Se Van Incorporar A Algunos De Los Equipos No Se Todavía Los Chismes No Estoy Enterado Tanto Si Son Dos Cosas Una Exacto Que Tú Dices Que Los Equipos Salieron Se Se Rompieron Esos Equipos Y Por Eso Entonces Ya No Nos Podemos Estar Aquí Tener Aquí En Los Rankings Y Eso Da Paso A Que Hayan Agentes Libres Para Que Mejoren Estos Equipos Que Vamos A Que Estamos Poniendo En Estos Rankings O Inclusive Otros Equipos Que No Están En Los Rankings Que Podrían Mejorar Gracias A Que Entonces Esos Agentes Libres Se Muevan A Ellos Pero Es Una Cosa Yo No Tengo Los Detalles Y Quizás Ustedes Tengan Un Poco Más De Por Que Se Han Roto Esos Equipos Pero Espero Que Que Ahora Que Tenemos Entonces Más Ligas Y Más Premios Pues Quizás Podamos Entonces Mantener Estos Equipos Más Motivados Para Que Sigan Jugando Y Eviten Tantos Rosy Y Se Rompan Tanto No No Se Que Yo Creo Que Los Equipos Profesionales Que Estaban En La Liga Profesional Creo Que Esperaban Obtener Los Resultados Por Si Solos Y A Que Me Refiero Con Eso Con El Echo De Estar En La Liga Profesional Siento Yo Al Menos Es Mi Punto De Ver Es Mi Punto De Perspectiva Los Equipos Así Tengo El Micrófono Los Equipos Profesionales Este Como Que Pensaron Que Solo Por El Echo De Estar En La Liga Profesional Iban A Empezar A Mejorar Que Si Es El Objetivo Sin Embargo Se Necesita Como Ya Había Hablado Antes La Madurez De Ese Mismo Equipo Para Seguir Practicando Para Seguir Mejorando Buscar Tácticas Y Lo Demás Creo Que Al Mismo Tiempo Cuando Vieron Que No Solo Estando En La Liga Profesional Iban A Conseguir Todo Lo Que Ellos Querían A Mi Me Parece Que Algunos Equipos Se Frustraron Cambiaron De Punto De Vista Como Entre Cada Jugador Y Eso Acabó Como Destruyendo A Esos Equipos Que Tiene Muy Buenos Jugadores Sin Embargo Pues Así Pasa En Un Equipo No Y Más Cuando Solo Son Tres Que Solo Son Tres O Cuatro Jugadores Este El Punto De Vista De Hacia Donde Vas Puede Cambiar Mucho Si Si Te Frustras O Si Uno Está Más Motivado Que Otro Y Los Otros Solo Están Jugando Por El Echo De Jugar Entonces Creo Que En Mi Punto De Vista Esos Equipos Hubo Una Combinación De Todo Eso Para Acabar Destruyendo Esos Equipos Y Ahora Los Vamos A Ver Yo Creo Que A Muchos En La Liga Semi Profesional Lo Que Va A Estar Muy Interesante Well We Can Ask Lucas He Has Been Really Faithful When He Played For The Zafados If He Can Tell Something About Staying One Team Or Going From One Team To The Other Like Haseo Does In What Aspect You Want To What Good About It Or What Bad About It What Good What Bad And Why It Happens Well The Good Part About It Is Well You Can Get Someone That Fits Well In Your Team Maybe Someone Left As I Did Because I Wasn't Feeling Like I Was Skillfully Prepared For It And Someone Else Might Be For Instance They Got To Do Which Plays Way Better Than Me And Fits Much Better Than Me In The Team However The Bad Part About It Is That Well You Gotta Work From You Know All Over The Start All Over Again You Gotta Do All Over Again You Gotta Teach The Person How To Rotate With Your Team How Each Member Works In Wall Shots How Everyone Passes Everything Actually Takes Time You Know For Everyone To Understand Each Other Again Speaking In Pauses All Right For In Nox Actually Now Have Mago Mago Magnifico Right And He Fits Well He Used To Play With Them So That's Fine However If They Had Taken Someone Else Maybe That Wouldn't Have Worked So Well That's What I Think Right Te To Traducir Porque Tú Le Preguntaste Es Demasiado Y Los Chicos Saben Inglés No Hace Falta Traducir Pero Tengo Tengo Gente Que Lo Ve En Youtube Y No Saben Inglés Así Que Bueno Básicamente La Pregunta Fue Porque Cómo Afecta Estar Cambiando De Tanto De Jugadores Y La Contestación En Resumen Es Que Tiene Cosas Buenas Y Tiene Cosas Malas Una Cosa Buena Por Ejemplo Cuando Lucas Jugaba Con Desafadois Él Salió Porque Él No Sentía Que Tenía El Mejor Estilo De Juego Para El Equipo El Talento Y Cuando Salió Llegó Dudu Y Dudu Es Un Jugador Con Mucho Talento Que Realmente Tenía Buena Química Con Ellos Ahora El Problema Es Que A Esa Misma Ves Puedes Tener Un Jugador Muy Bueno Pero Tienes Que Enseñar A Rotar Con El Equipo Tienes Que Enseñarlo A Jugar La Dinámica Del Equipo Y Eso Pues No Siempre Se Adquiere Fácil En El Caso De Nox Ellos Recibieron A Mago Y Mago Ya Jugaba Con Ellos En Privadas Y En Rank Y Cosas Así Pues Tiene Buena Química Con Ellos Pero Eso No Siempre Sale Fácilmente A Veces Puedes Tener Un Problema De Conseguir Alguien Toma Tiempo En Lo Que Se Acopla Al Equipo Creo Que Dije Todo No No Se Si Quieren Yo También Puedo Agregar Algo Del Lado Del Jugador Andale Que Usted Suplente Por Excelencia Bueno La Muestre Suplente Pero Más Allá De Eso Yo Siempre Me Mantuve Con Los Mismos Jugadores Por Así Decirlo De Alguna Forma Todo El Tiempo Competitivo Que Jue Lo Jue Con Goblen Ustedes Por Ahí Lo Conocen Como The Punisher Bueno Que Estuvimos Toda Esla Y Luego Con Gian Y No Nos Separamos Hasta Que Me Fui Yo Me Fui Yo Y Se Desbandó Todo Pero O sea Pienso Yo Que Más Del Estilo De Juego Compañías De Equipo Cuanto Se Aguantan Entre Si La Amistad Que Se Genera La Fraternidad Por Así Decirlo Dentro Del Equipo Eso También Afecta Muchísimo Y Es Lo Que Pasa Con Esos Equipos Que Tienen Jugadores Que Van Y Vienen Van Y Vienen No Llegan A Armar Lazos Y Entonces A La Primera Que Les Va Mal Se Sienten Mal Entre Ellos Mismos Y Ahí Es Donde Se Desbarata Todo Así Que Básicamente Tenemos Esos Roces Por Así Decirlo Si Y Son Roces A Veces Muchas Veces Tontos O De Ego Que Bueno Si No Son Amigos Pues Pueden Explotar Y Volverse Gigantesco ¿No? Algo Que Puede Ser Sencillo Se Volve Gigantesco No Se Si Eso Básicamente Lo Con Eso Porque No No Juegan Mucho Tiempo Juntos Así Que No Tienen Esos Lazos Entre Ellos Exacto También Depende Mucho De La Actitud De Cada Jugador Cavaliers Cuando Jugaban Lance Monks Y Nacho Pond Juntos Llegó Un Momento Que Lance No Aguantó Más A Nacho Y Le Dijeron Andate No Por Eso Depende Mucho De Cada Una De La Actitud Que Tiene Frente Al Juego Más Allá De Dentro De La Cancha Cómo Se Maneja Y Bueno Me voy a Reser Para Tu Di No Iba a Decir Un Comentario Fuera De Lugar Y Prefiero Callarme La Boca Guárdate Por Whatsapp Exacto Ok Bueno Pues Me está Curioso Y Y Creo Que Con Esto Más o Menos Lo Vamos Dejando Por Ahí Después Hacemos Más Chismes De Rocket Street Que Creo Que Para Bonito Tenía Algunas Cosas Por Ahí Quizás Para Decirnos Pero Me Está Interesante Wings Ganó La Semi Pro Quedó Primer Lugar Y Lo Tenemos Como Quinto Advancing Challenges Era De La Liga Pro Así Que Está En Sexto Lugar Aunque Dancing Challenges Se Realmente Ha Cambiado Bastante La Escuadra Que Tiene Se Fue Mosman Y Entró Nacho Ponto Y Haceo Está Con Yo Todavía Jugando Regular Si Haceo Y Zaro Siguen Juntos Y Hasta Cuánto Tiempo Van Haceo Juntos No Se Que Me Lo Diga Zaro Que Está Dando Vuelta Ok Creo Entró Alguien Más Aparte Si No Mal Recuerdo Ahí Mismo Porque Creo Si No Mal Recuerdo Este Zaro A mi Me Dijo Que Haceo Era Suplente Entonces Creo Que Había Alguien Más Este Mosman Si Se Fue Ah Eh Es Hemicuda Hemicuda Entra Como Hemicuda En Adolf Municipal Opa Esa No Sabía Chisme Muy Reciente Así Que Si Está Isaro Y Y No Lo Tenía Que Decir Disculpa Se Va a Quedar Unas Semanitas Y El Problema Con Eso Es Que Volvemos A Lo Que Estábamos Hablando Tienen Muchos Jugadores Nuevos Entonces Cómo Afectará Eso Entonces A Ellos Eso Lo Vamos A Tener Que Ver Entonces En Los Próximos Power Rankings Que Hagamos Que Es Una Hicimos Número 7 A Pesar De Que Colossal Quedó Cuarto Lugar En La Semi Pro Estamos Poniendo A Colossal Por Encima De Otros Equipos Que Quedaron Mejores Que Ellos En La Liga Semi Pro Y Quizás Si Alguno Quisiera Discutir Eso Por Si La Gente Tiene Duda De Por Que Hicimos Eso Bueno Colossal Es Un Primero No Le Busquen La Vuelta Tienen Jugadores Muy Capaces Lo Mostraron En Este Último Rock Street Fue La Verdad Una Series De Infarto Lo Que Tuvieron Contra Wings Y Por Eso Los Pongo Ahí Arriba No Pasando Wings Porque No Demostraron Tanto No Tenemos Tantos Hechos Para Basarnos Pero Son Son Un Equipos Que Hay que Seguir De Cerca Pero Herman Ellos Trabajan Ellos Usan Otra Escuadra Cuando Trabajan Cuando Juegan En Chile Exactamente Y Por Eso Entonces No Podemos Decir No Nos Podemos Medir Con La Vara Estamos Midiendo A Colossal En Sur América No El Colossal Que Representa Chile Dentro De Chile El Chisme Es Así El Equipo Chileno Es Keanu Que lo Vimos Bubusela Que lo Vimos Gian Monks Cada Tanto Y Lance Cada Tanto Ese es El Equipo Principal Chileno Y Lo Que Vimos Nosotros En El Lance Cuando Son Equipos Dos Torneos Nacionales De Chile Participó Para Colossal Porque Como Todavía No Tiene Ningún Contrato Con Knox Puede Hacer Lo Que Quiere Volviendo A lo Que Estaba Diciendo En El Último Rock Street Vimos El Equipo Casi De Siempre Que Usan Chile Gian Bubusela Y Gian Lo Que Faltarían Monks Lo Que Faltarían Monks Que No Creo Que Los Tire Para Atrás Pero A ver Esos Tres Jugaron Muy Bien Jugaron Increíble Yo No Se Si Monks Este O Sea Yo No Se Si Si Monks Entra En El Equipo Principal Yo No Se Que Tanto Cambie Porque Ellos Tres Jugaron La Verdad Mis Respetos Dieron Unos Partidazos De Verdad Y Aparte Venir Del Lower Bracket Para Resetear El Bracket Y Luego Para Ganar Se Necesita Se Necesita Bastante Yo Colosa La Verdad Esos Tres Es La Primera Vez Que Los Vio Jugar A A Ellos Tres En Concreto Pero Jugaron Fenomenal La Verdad Que Me Gusto Mucho Sinceramente Creo Que Monks Va a Ser Una Edición Positiva Para Ahora Que Pude Participar En Rock Street Porque El Anterior Bueno Al Ataque Si Tiene Una Defensa Sólida Va a Ser Un Desastre Ok Ahí Lo Tienen En General Que No Habla Bien De Nadie Hablando Bien De Ellos Así Que Tiene Que Ser Algo Bueno Como Una Es Colosa Tengo Que Ponerme La Camiseta Por Último Inc Esports Que Era Outfox Inicialmente Había Jugado Bastante Bien En La Semi Pro Después Como Forever Y Tick To Kill Que Es Shark C Sports Empezaron A A Tener Más Problemas Y Creo Que Por Eso Están En El Número 9 Y Wrecking Crew Es Todo Lo Contrario Wrecking Crew A Medida Que Pasó El Torneo Creo Que Han Hagan Hagan Hecho Muy Buen Trabajo Así Que Y Por Eso Están En El Número 10 No Creo Que Hay Mucho Más Que Mencionar De Eso Pero Si Ustedes Tienen Algún Comentario Adicional Por favor Háganlo No Lo Que Pasa Con Outfox Tienen Mucho Talento Latente Lo Tienen Que Sacar A Relucir Son Muy Buenos Jugadores Que Si Se Vuelven consistentes van a estar yo diría que a la altura de Colossal o más todavía no sé si alguno de ustedes tiene algo que agregar yo creo que sí más el hecho de que Outfox empezó a verse ser sobrepasado por los demás equipos fue más por el hecho de que se fue volviendo más competitivo cada vez que avanzaba cada semana llegaban más equipos, nuevos equipos mejores equipos por ahí de la semana 3 cuando empezó ya la semana 3 ya estábamos viendo quién quedaba top quién quedaba no quién no quedaba, disculpa pero en la semana 4 esos 8 o 10 que estaban en el tope dio una voltareta increíble Colossal que estaba en el 10 quedó en primero The King Crew empezó a jugar cada vez más más y más Wings que quedó en segundo creo que el primero se mantuvo en el tope ese creo que fue el equipo más consistente pero estamos viendo que entre esos 10 se empezaron a dar unas volteretas porque en serio se volvió mucho más competitivo el hecho yo creo que en CG se vio como rebasado por los equipos que empezaron a llegar hubo muchísimo más competencia que en la semana 1 y que en la semana 2 yo creo que si son muy muy buenos pero como se llama pues esto se está volviendo ya una guerra que es justamente aunque suene mal es lo que queremos ver que compitan y si nos están viendo que vayan pues a competir en Rocket Street y en Estados Unidos si es que pueden porque es otra mentalidad y es otra técnica es otro estilo de juego y eso yo creo que les ayudaría mucho el hecho es que mientras que mientras más practiquen fuera de su zona de confort les va a servir mucho más y ahí se va a ver cuando van a ir escalando ahorita en los Power Rankings yo creo que se va a poner muy interesante si, si que salgan de la comodidad tenemos como mención honorable el equipo de STX Skills at Max y este fue un equipo que nosotros General Pavonitor y yo no conocíamos hasta que Lucas nos lo mencionó Lucas ¿puedes hablar un poco sobre ese equipo y por qué porque dices que debería estar en la top 10 pero ya no tenemos tanto datos de ellos vamos a mencionarlo como honorable mencionar creo que es como lo dices y seguir mirando y luego para el próximo update de los Power Rankings decidiremos si se va a poner ahí o no pero pensabas que era bueno para ser en la top 10 y yo hablé con varias personas y ellos dicen sí yo actualmente placed them a fifth considering just how they played en the past few days i played against two of the players in once spider and how and also played against them for bloodlust and last esl they were solid the passing plays were nice they got their rotations right they didn't go to the same ball it's like they played for a long time but they are no team spider especially is a very quick player and we all know how for a long time right he's been around since like forever maybe he was a star player not sure because he has the alpha item since way back in August when I bought my PC and just considering their skills like individual skills they're good but as a team they worked like a pro team but they managed to lose to us with me in it I think OGS wasn't playing and I was there so that's that's a that's a little bit weak but they got good results against Wings and Flying Forever which is nice in my opinion but judging by how they played right in that game they were really really good above other teams so basically you're judging by that game you have with them and that week only which could be which could have been a really good day for them maybe so that's why we don't have enough data I mean we know they're good but we just don't know how good I mean they can be excellent or they can be just good so we don't have that gauge right now I also got them on ranked place but you know it was just one week they don't have any history with other teams we need to see more I'm going to translate that so the team that is playing skillset max Lucas played against them he was playing Bloodloss at that moment and he says he has very good talent I think he mentioned a Jaul and Spider what was the other one yes ok Jaul and Spider so they are very good players by themselves but when they played in the team they played much better they played very well so he really had Lucas in 5th place but we only basing in in a week of games and we have information to give more details of how good are they if they are consistent or if they have level one day and other day they have enough so that we have that we have all of the top 10 but we have a team that we have to look mantener el ojo en ellos porque posiblemente van a estar en el top 10 en una próxima edición y pues aparte creo que es algo bueno que es un equipo nuevo no quiere decir que sea algo malo porque eso quiere decir que es un equipo nuevo y que está jugando muy bien así que a lo mejor con el tiempo una pues tal vez un mes y medio o dos lo vamos a estar viendo en muchas otras competiciones lo cual este estaría muy interesante de ver porque pues apenas están juntos y están jugando muy bien eso creo que es una buena señal bueno hasta aquí la discusión básicamente de los power rankings ya llevamos bastante tiempo hablando esto está entretenido esto está entretenido algún anuncio que tengas por ahí algún chisme que nos puedas dar de rock street o de camelta o algo por el estilo de rock street por ahorita me me gustaría reservarlo como siempre cuando ya ya estemos muy seguros de todo lo que está pasando porque ahorita están muchos proyectos pero no me gustaría prometer algo que a lo mejor no podemos cumplir con el tiempo pero si hay muchas cosas que están viniendo a rock street ya le veis ya ya le platiqué a germán más o menos cuáles son los planes porque él está dentro de la organización este vienen muchas cosas sin embargo puedo hablarles por ejemplo de gaga melta este está ya en fase de grupos y el evento de game celebration se ve muy bueno van a ver cerca de siete siete mil personas en el cómo se llama en el evento rock street este está encargado de pues organizarla este en cuanto al streaming y todo eso ahí nos van a estar viendo en el streaming de la melta así que síganlo muy de cerca porque posiblemente gaga melta con el tiempo empiece a abrirse más a latinoamérica y luego a sudamérica y básicamente el stream de gaga melta ahora mismo es rocket street life hasta la semana anterior si hasta esta semana ya ya es el streaming que se llama gaga melta o sea se llama twitch.tv es la gaga melta así que para que pongan mucha atención hay 34 equipos que son muy muy buenos así que esperemos que se ponga muy bien yo creo que hasta la la siguiente edición del podcast está y me gustaría dar más anuncios de rocket street sin embargo a esto ahorita lo vamos a mantener en secreto ok pues con esto yo creo que finalizamos el el podcast les agradezco muchísimo a todos a los tres por estar aquí por si acaso el señor general es community manager manager ahora mismo de rock street pero también es ex jugador y bueno se mantiene jugando no es como como no es como que dejo de jugar pero era ex jugador profesional pavonator que no lo conozca organizador de torneos y quién sabe que cuántas cosas más aceptan bastidores lucas igual también jugador profesional jugó con road loss y ahora está todavía con su equipo por ejemplo eh lucas what's your team right now none none so you're not not a single team oh okay so much of us but but you still you're you're still on the campaign to to be a a pro player someday right i'm keeping you know i keep playing okay that's it so ese es nuestro panel en estos momentos y el menos cualificado soy yo realmente chamaco 09 que solo soy un caster pero estoy aquí con ustedes así que pronto vamos a poner esto lo vamos a poner el el power ranking en reddit lo más pronto posible para seguir entonces poniendo la escena de rocket league a suramérica rocket league sam en alto y que la gente vaya sabiendo más de los equipos que tenemos aquí así que con esto dicho yo me despido muchas gracias a todos goodbye 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 bye thanks adiós muchachos